Hola, mi nombre es José Luis Núñez y soy profesor de informática en España y Master Trainer por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Computación Móvil con App Inventor. Me gustaría daros la bienvenida y explicaros un poco qué es App Inventor, las aplicaciones que tiene y la extraordinaria utilidad que le vais a encontrar dentro del ámbito educativo. Si os parece, comenzamos. Para los que no la conocéis, os diré que App Inventor es una potente e innovadora herramienta de programación gratuita para plataformas Android. El objetivo fundamental es democratizar el desarrollo de aplicaciones. ¿Qué es eso? os estaréis preguntando más de uno. Bueno, pues básicamente es que cualquier persona, ya sea un niño, un adulto o incluso una persona mayor, sea capaz de crear su propia aplicación móvil de una manera rápida, sencilla y divertida. Olvídate de las complicaciones típicas de aprender un lenguaje de programación convencional, cuando a lo mejor por faltarnos un punto y coma o por haber escrito mal una palabra reservada, pues tenemos errores de compilación que nos crean frustraciones. Bueno, con App Inventor no va a ocurrir eso, porque utiliza un sistema visual e intuitivo basado en componentes y bloques. La idea es que nosotros, al principio, definimos cómo va a ser nuestra aplicación, la apariencia visual y le decimos los componentes que va a tener. Si va a utilizar, por ejemplo, bases de datos, va a utilizar la cámara, si va a utilizar, por ejemplo, algún componente, alguna imagen, algún vídeo, etc. Posteriormente tenemos una pantalla donde podemos definir el comportamiento de la aplicación y eso lo hacemos con bloques que encajan perfectamente e incluso cuando leemos nuestro código tiene sentido el programa. Es bastante visual y bastante intuitivo. Y bueno, lo que hace es que convierte la programación en un juego de niños. Pero no penséis que solamente vais a poder realizar juegos, que por supuesto, App Inventor os va a permitir realizar aplicaciones de todo tipo. Va a animar imágenes, sonidos, vídeos, utilizar los componentes de cualquier dispositivo móvil como pueda ser el sensor de aceleración, el giroscopio, el sensor de orientación, incluso el GPS, opciones de conectividad, conectarnos a internet, utilizar el Bluetooth, Bluetooth bajo consumo, NFC, incluso, bueno, podremos conectar App Inventor con placas tipo Arduino, Genuino, incluso con robots. En definitiva, App Inventor os va a proporcionar un completo sistema de programación visual e intuitivo que vais a poder utilizar para pasar de consumidores de tecnología a inventores de vuestras propias aplicaciones móviles. Tanto si sois estudiantes como docentes, programadores o simples consumidores de tecnología, con App Inventor vais a poder crear, como os he comentado, aplicaciones de todo tipo. Por supuesto, de ocio, juegos, de productividad, de manejo de datos, de conectividad con internet e incluso desarrollar esa idea de emprendimiento que tenías para tu empresa. Con App Inventor vais a poder crear aplicaciones de todo tipo. Desde mi experiencia como profesor, App Inventor es una extraordinaria herramienta para desarrollar el pensamiento computacional. Esa habilidad que todos deberíamos de tener, seamos o no personas relacionadas con el mundo de las ciencias de la computación. Simplemente se trata de afrontar y resolver problemas haciendo uso de las mismas estrategias que utilizan las computadoras. Pero no se trata de que pensemos como las computadoras, sino que seamos capaces de analizar, de diseñar un sistema, utilizar estrategias como el dividir y vencerá, distintos niveles de abstracción o incluso, bueno, lógica deductiva y el pensamiento algorítmico. Además, App Inventor ofrece un entorno de trabajo colaborativo que es ideal para los trabajos en equipo. Sobre todo para los proyectos donde varias personas intervienen. ¿Conocéis la galería de App Inventor? Bueno, pues es un sitio donde los usuarios de la plataforma pueden publicar sus aplicaciones, compartir el código y al mismo tiempo, bueno, ver cómo otras personas han desarrollado una idea más o menos parecida a las que ellos les inquietan. App Inventor la podéis utilizar en cualquier materia del currículo. Sí, sí, prácticamente para cualquier materia. Motivando al alumno dentro de la producción de sus propios contenidos digitales. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, pues la idea es la siguiente. Podemos hacer aplicaciones, por ejemplo, para aprender idiomas, que utilicen fórmulas matemáticas, para física, para química. Podemos hacer aplicaciones de preguntas y respuestas, que simplemente nos muestre, por ejemplo, la historia de una ciudad, los monumentos turísticos. En definitiva, un sinfín de posibilidades que nos brinda la herramienta para que los docentes y los estudiantes seamos nuestros propios productores de contenidos digitales y la utilicemos como una herramienta motivadora dentro del mundo de la enseñanza. ¿Lo mejor? Mira, lo mejor es el producto final. El producto final, la aplicación, lo que desarrollan los chavales dentro del currículum de cualquier asignatura, va a ser un trabajo extraordinario que además lo van a llevar en su bolsillo y van a ser capaces de publicarlo en Internet y compartirlo con cualquiera, con sus amigos, con sus padres, con sus propios compañeros de clase y, por supuesto, con nosotros. En los últimos años, la comunidad de usuarios de AppyMentor ha crecido de una manera increíble. Actualmente, la herramienta se utiliza en alrededor de 200 países y cuenta con más de 6 millones de usuarios registrados y sigue creciendo día a día, simplemente es espectacular. Y os estoy hablando de una comunidad que es muy dinámica, innovadora y colaboradora, que presenta proyectos de muy diversos tipos, algunos de ellos incluso mencionados en las noticias y galardonados, compartiendo esos conocimientos en foros, sitios web y chats, como por ejemplo nuestra comunidad de usuarios de AppyMentor España, donde realizamos reuniones, encuentros locales, gestionamos proyectos en común y animamos a participar a todas aquellas personas que piensen que AppyMentor puede resultar una magnífica herramienta transversal para crear tecnología. Tecnología que la gente disfrute y tecnología que pueda ser útil. Pues nada, eso es todo. Desde aquí os doy la bienvenida, un afectuoso saludo y como diría mi compañero Josh Sheldon del equipo de AppyMentor, ¡Happy Inventing!